El día 6 de enero, además de abrir regalos, está la tradición de comernos el roscón de reyes. Hoy hemos venido a la panadería, pastelería Pan de Matos... ...para descubrir el proceso de elaboración de este postre tan típico. Pues ya estamos dentro de la panadería y vamos a conocer el proceso de elaboración del roscón de reyes. Tenemos aquí a José Julio, él es panadero y pastelero... ...y nos va a comentar cuáles son los ingredientes que lleva el roscón de reyes. Sobre todo mucha artesanía, agua, harina, levadura, azúcar, mantequilla, huevo... ...es un producto muy dulce, con muchos ingredientes... ...pero es una masa que es muy tradicional, es muy buena, de buen sabor y... ...se mezcla toda la máquina y aquí estamos en el proceso de amasado y darle forma. De la forma, sí. Lo pesamos y hacemos unas bolas... ...la abrimos en el centro... ...y vamos estirándolo con la mano... ...con una masa muy flexible... ...y muy manejable... ...y así vamos formando lo que es el roscón. ...y de ahí pasamos a una bandeja... ...lo pintamos con un poquito de huevo... ...y lo vamos poniendo a la fruta... ...y de ahí pasa a la fermentación. Este digamos que es el roscón de reyes tradicional, ¿no? Sí, artesano, todo hecho a mano... ...sin aditivos ni conservantes. ¿Cuántos roscones de reyes pueden hacer estos días aquí en la panadería? Estamos sobre unos 500, 500 y algo, según lo pedido... ...a última hora es cuando la gente siempre viene a buscar su roscón... ...y siempre tenemos a demanda. Bueno, Lidia, una vez que se fermenta la masa... ...y que se hornea, este es el resultado final, ¿no? Sí, y ahora pasamos fuera al relleno. Tú, concretamente, ¿de qué te encargas en este proceso de elaboración? De hacer las cremas y rellenar los roscones. Vamos, si te parece a ver el relleno. Muy bien. Bueno, Lidia, coméntame un poco. Ya se horneó el roscón, ¿ahora qué es lo que haces aquí en esta zona? Ahora pasamos a abrir los roscones... ...y empezamos a lo que es rellenar, ¿no? Lo rellenamos, en este caso... ...lo voy a hacer de polvito... ...vamos rellenando los roscones. ¿Cuántos sabores tienen ustedes aquí? Este año hemos nata, chocolate, polvito... ...crema y cabello. Una vez le pones la nata, ¿ahora qué más le pones? Le ponemos el suspiro trituradito, todo bien lleno. Yo, en mi caso, le pongo galletas. Porque esto es lo que da sabor al polvito uruguayo, ¿no? Al polvito uruguayo, porque si no sería un roscón solo de nata. Añadimos lo que es el dulce de leche. Y ahora, ¿qué es lo que le pones? Ahora lo tapamos. Le pongo la corona. Le ponemos la corona, que la tengo por aquí. Con la tarjetita del rey mago, de los reyes magos. En mi caso, yo siempre decoro un poco con el dulce de leche. Las mini galletitas. Un poquito de galletas. Y ya tendríamos el roscón de rey terminado, de polvito. Y esto ya está listo para vender, ¿verdad? Este está listo ya para vender. También hemos hecho pequeños, para aquellos que no quieran comerlo entero, o porque sean simplemente dos, hemos decidido hacer un tamañito más pequeño, que en este caso es de turrón. Con almendras. Y todos tienen las figuras, ¿verdad? Todos tienen las figuras, el haba y el rey mago. La corona y la tarjetita de los reyes magos. Para que pueda ser un roscón de reyes. Vale, ya está listo el roscón de reyes. Y una vez terminado, ¿qué es lo que se hace? Ahora cogemos, lo marco para que no haya confusión. En este caso, ya dijimos que era de polvito. Y lo ponemos a refrigerar. Aquí en la cámara, por aquí. Ya hemos metido el roscón. Aquí veo, por lo que veo, está todo lleno de roscones, ¿no? Sí, de crema. Estos son los encargos. En el otro lado, los que no. Y entonces, una vez terminado, ya todos se refrigeran. Porque me imagino que es importante para que se ponga algo duro. Para que se ponga duro y se mantenga fresco. Para que no se pierda la crema. Bueno, Gemma, te veo aquí con un roscón en la mano. Ya hemos visto el proceso de elaboración. Ahora queda la venta, ¿no? ¿Cómo van las ventas este año? La venta va muy bien. Gracias, gracias a todos. Superándonos cada año más. Además, esta tarde en el kiosco van a estar vendiendo roscones, ¿no? Sí, también. También vamos a estar ahí. Ahí es sin reservas. Y que la gente se acerque al kiosco y compre el sabor que más le guste. ¿Cuáles son los sabores que tenemos este año? Crema, nata, turrón y chocolate. ¿Y cuál es el más vendido? Crema. Sin duda la crema. El tradicional, ¿no? El tradicional, tradicional. Pues Gemma, muchísimas gracias por abrirnos tu panadería para ver este proceso de elaboración. Y un mensajito, ¿no? Invitarle a la gente. Gracias a todos los que confían en nosotros un año más y aquí estamos. Seguimos, seguimos por otro año más. Muchas gracias, Gemma. Pues ya hemos visto el proceso de elaboración del roscón de Reyes y yo no me podía ir con las manos vacías. Como ven, me voy con un roscón en concreto de nata, el tradicional. Un roscón que compartiré con todos mis compañeros de Radio Televisión Mogán. Que tengan felices reyes.